¡Suscríbete al canal! La Hada Primavera fue la primera que yo tuve en mi colección de Pepcatlá, estoy muy contenta de tenerla, me encanta, ella es rosita, vean sus orejitas, sus alitas, está súper linda. Y bueno, la historia de ella dice, Soy la Hada de las Flores, conmigo todo renace, soy alegre y divertida en todo en mi espacio. Y hasta aquí la primavera, gritan cuando llego yo, porque hasta los sueños florecen con el eco de mi voz. Es la Hada Primavera, me ayuda con mi jardín, con las flores, con la naturaleza. Y además, ella simplemente con verla me pongo feliz, ella está súper linda, vean su cabello, me encanta. De hecho, yo tengo un tatuaje, muchos no saben, algunos sí, tengo un, muy chistoso porque yo tenía un tatuaje de una Hada con el cabello rosa largo así. Y de pronto llegué a tenerla ella, así que fue así como que dije yo, wow, qué increíble que tuve ese tatuaje antes de tenerla siquiera. Sin saber siquiera que ella existía y pues me parece algo muy lindo. Es como una anécdota muy divertida. Pero bueno, mis hermosos, los quiero, les mando muchos besos y muchos abrazos. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Y pues déjenme saber qué les parece esta hermosa hadita. A mí la verdad, me encanta. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Bye, mis hermosos. Bye, mis hermosos.